Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de... de con Malta la verdad. Si os acordáis en el episodio anterior realmente no hicimos mucho más que atacar una vez a España y estuvimos sobre todo gestionando, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo que gestionar el país. Hemos conseguido que Túnez se haga feliz, por fin, en plan de que siempre estaban... ¡Estamos tristes! Pues le hemos hecho felices. Eso está muy bien, a mi gusto. Es que no sé cómo hacerlo ahora mismo. Estoy pensando... Y bueno, sí, estamos con el tema de quitando los disturbios religiosos... Pero bueno, ahora se acerca otra vez el tema de la universidad, ¿no? Que la estamos subiendo. Vale, pues... El caso es que, bueno, la dejamos en este, pero no queremos investigar eso realmente. Así que estoy por investigar esto... Bueno... Es que la máquina de vapor nos va a venir bien. La cosa está en que en algunas investigaciones, que es lo que nos ha pasado, no hemos podido así. Gobierno por consentimiento. Tengo una pregunta. ¿No puedo cambiar la forma de gobierno? Sí, pero no puedo decir, oye, quiero cambiar Malta 75 Tacos. Es cambiarlo a Monarquía Constitucional, por lo menos. A ver, ahora mismo... Vamos a mirar. Ahora están más felices, de hecho. Seguimos ganando impuestos. La verdad es que eso está bien. Ganamos menos. Pero bueno, al menos podemos mantenerlo, ¿no? Aunque, bueno, no, no. ¿Qué demonios? Mejor... A ver. A ver, es que tengo dudas. Ah, bueno, es verdad, quitamos los consejos. Nada, pero da igual. Tendría que mirarlo en un futuro. Yo creo que es que salga una revolución y luego que tú decides a qué banda apoyar, ¿no? Que sea al de los rebeldes o al tuyo. Nada, esto entonces... 7.844, así que así sí que ganamos. Vale, de hecho, la risa es que cuando hemos hecho esto, mira, ¿sabes? Veo ahora el tema así de los campos así. Está muy interesante, la verdad. Rendimiento medio... Y rendimiento escaso. Eso no me gusta, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Esperamos dos turnos. ¿Qué le vamos a hacer? No. Gracias. Gracias. A ver, es que tenemos que hacer el tema de los obus, ¿no? Pero, uff, es que estoy pensando y, uff, es que se nos puede venir un gran problema encima, ¿no? Porque es cómo mantenemos dos ejércitos. Vale, estamos ganando 4.000, ¿no? Y tenemos ya casi como que un ejército entero. Pero ya habéis visto en las otras veces que casi nos quedamos pobres con esas cosas. 4.001, ¿y eso qué nos hemos reclutado? Funcionario muerto, a lo mejor era uno que nos daba mucho dinerillo. Pues bueno. Vale. Pues ha pasado ahora a neutral. Ministro. A ver, más cero. Moralmente incapacitado. Este consejero de justicia honesto. Mira, eso ya salgo revolucionando en industrial. Nicolae, bueno, honesto. Cruel, vividor. Pío menos 5% a los disturbios religiosos. Mira, algo es algo, ¿no? Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar así, listo. Consejero de justicia. Vale, no. Solo es pasar los turnos, ¿no? Pasamos de turno. Conseguimos el tema de marruecos y demás. Y con la misma ya darle caña al siguiente nivel del edificio, ¿no? Y centrarnos sobre todo en el tema de los cañones. Para bombardear Madrid a saco, ¿no? Que es lo único que no... Si no, es que no vamos a poder. Sencillamente es eso, así de simple. No vamos a poder. Y lo vamos a necesitar sí o sí. Así que nada, vamos a darle ahora luego caña. Gracias. 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 Ya tenemos el plan de estudio militar, que es la formación en línea. Bueno, lo de disparar por líneas, perdón. Vale 5.000 Nos pide Adquisición reorganizada Genial ¿Dónde está adquisición reorganizada? Aquí Muy bien Artemaníacos A ver, espérate Para esto no... Es que... A ver Probable de edificios Hazme el favor Que quiero ver las tecnologías No me la pone Toma ya Así que vamos a tener que ir A ciegas Bueno Vamos a tener que ir Así hacia abajo Ah, encima se ha hecho Ah, vale Se ha hecho el plan de estudios Genial 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 Bueno, pues Ya es que con los Con los cañones de Obus Gen si está bien Pero Pues 1, 2, 3, 4 3, 4 5, 6 7, 8 Podríamos meterle 4 Obuses Vamos a intentarlo Es que quiero intentarlo Con los Obus 3 Obus Caballería aquí no podemos Caballería provincial Caballería provincial Quiero hacer 2 Sí, vamos a hacer 2 Y una de infantería en línea adicional Por si las moscas Y vamos a intentarlo con ese ejército Vamos a intentarlo Que fallamos Fallamos Pero ahora con los Obus En teoría debería salirnos mejor la cosa Vamos Y regresamos No No Vamos Lo Vamos Bueno Estamos Vale, en el próximo turno reunimos las tropas en Gibraltar e iniciamos el ataque Vale, reuniremos las tropas e iniciaremos un ataque en Madrid Esta vez con los sobus esperemos ocuparlo Vale, Argel Ha pasado a estar más descontentos, pero bueno En Gibraltar ya tenemos uno de caballería Es que quiero dejar un poco de caballería Sé por los comentarios que me habéis dicho que no son muy útiles Pero es que en cierto modo sí son útiles para Por si nos atacan por una red de guardia tal Enviar a la caballería para allá rápidamente Bueno, habíamos dicho... Vale, da igual Mira Hacemos... Vamos a hacer otro ejército de Obus Por ser asmoscas y listo ¿Cuánto? 2662, vale Bueno, estamos ahora de investigación Con la bayoneta de cubo, vale Vale, aquí vamos a mejorar el cuartel Espera Capacidad de reclutamiento de 1 Esto pasa de 2, vale Vale Y podemos hacer ahí los... Granaderos Que son unidades más de LIDE Vale Disturbios Predicho aquí Bueno En un turno Pum Tendremos edificio Vale Y aquí, bueno Disturbios religiosos Se va a ir yendo Bueno Se van a construir a la vez Más luego Que baja uno lo del disturbio ¿Qué pasa? vale en el harshitone es que ya con esto yo creo que ya podríamos atacar así que simplemente voy a dejar eso de la provincial es que va a ser muy muy divertido va a ser arriba ¿no? va a ser con los obús de hecho quiero hacer eso por eso he construido de más en este turno no vamos a atacar va a ser en el siguiente creo que va a ser en verano del 1732 lo que vamos a dejar yo creo que de defensa va a ser infantería de línea bueno y los de caballería yo creo que los vamos a dejar en defensa por si ocurre algún problema de que nos salga mal o cualquier cosa prefiero dejarlo así con la ley en el siguiente en el siguiente de la ley de la ley que nos salga de la ley y donc la ley para la ley de la ley de la ley de la ley son turcos con bandera pinata Vale, Rusia está ahí pensando eso bastante Va a ser una batalla impresionante la de Madrid, señores Ahora con los Opus va a ser nuestra Vendette personal Hacia los españoles Como caiga Madrid, España ya estará perdido porque les vamos a exiliar a América Y ni siquiera eso, porque es que, bueno, no, vamos a ser buenos y vamos a parar ahí Pero si terminamos con los turcos y todavía siguen en su CRKRDK, guerra, guerra, guerra Vamos a Cuba Gracias Gracias Estoy pensando, eso sí, el ruso ahora, no me digas que el ruso, el ruso es el nuevo otomano, ¿no? El ruso, raciona, sé bueno, no me hagas esto Date vivir ya, hombre Que íbamos tan bien Vale, ahí, venga, venga, venga Que le vamos a dar caña Es que, bueno, no este turno, es el próximo, pero aún así estoy emocionado, ¿no? Con, ay, es que se me ha clavado la espina de Madrid Y Madrid va a caer, es que va a caer, va a caer Es que los Opus les vamos a bombardear ahí Boom, boom Y es que encima yo quiero, yo quiero llevar dos ejércitos De hecho, ¿qué coño? Podríamos llevar dos ejércitos Ay, pero no, no se vea plan Bueno, barco, ya sabes que tenéis que hacer Mira, vamos a hacer Voy a preparar aquí el ejército A ver, primero los Opus así Y los cañones Ahora Vale Son seis Mejor Me ha salido involuntario En el próximo atacamos Ya estamos subiendo hacia arriba A ver Hostia A la mierda la flota Retirada Retirada Muchachos Como corren A Túnez que se van Vale Vale Uy Acabo de ver que ahí Se podía seguir construyendo ese Y no hemos seguido Ahora le daremos caña Pero ha molado En plan Pasamos de ese ejército Ahora casi que nos vamos a arriesgar A ver qué ocurre En eso, ¿no? A ver A ver Los rusos ¿Cómo se lo apañan? Ya está Por fin Los rusos se han calmado Han recuperado Crimea Bueno, no Crimea Sino el territorio ese Que está al lado de Crimea Que creo que se llama Cimeria Pero no estoy muy seguro Yo creo que sí, ¿no? Es Cimeria Vale Vale, perdonad Que he tenido que cortar un momento Vale Pues el caso es Bueno Pues ir a Madrid ahora En serio Me estáis vacilando Me estáis vacilando Vamos a Tenemos una gran mayoría de artillería Bueno, no tienen ellos artillería Nosotros iba a ser un bim, bimba Cuando un hombre es capaz de soportar los insultos con una sonrisa A meterse y convertirse en líder Rabino Natchan de Breslavia Natchan de Oman Maestro y líder espiritual Judío Ucraniano ¿Judí? Pues nada Vamos a darle ahora caña A los españoles Con nuestros equipos de mortero Bueno De obus Y con los cañones Y aparte Bueno Nuestra infantería en línea A ver que tal nos sale la cosa En teoría Cuando ellos vayan Nosotros Vendrán los refuerzos De detrás suya Lo bueno es que es caballería Así que Bueno También es verdad La IA lo controlará O lo controlaremos nosotros O si una unidad nuestra muere Pues eso Vale Es batalla de río Lo de la otra vez La diferencia es que cambiamos de lado No, no Bueno, no cambiamos de lado Es realmente otro tipo de río ¿No? Espera El mapa está Es hasta aquí Vale 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 No hay para pasar Ah no Si Aquí hay para pasar Y vale No El mapa ¿Hasta cuándo es? Vale Hasta aquí Y aquí no Vale O sea Hay dos entradas A ver Era una aquí ¿No? Por aquí Aquí A ver Vamos a ver Tres Lo malo es que tenemos un ejército muy regular Vamos a ponerlo así Van a avanzar ahí En dos líneas de hecho Vale Tema de los cañones Tema de los cañones Tenemos una montaña bien rica Que podemos utilizar Vamos a A dar Bolazos Balas exclusivas Podemos A ver Algo tal que así Vale 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 Esto así Vale Estos van a tener que correr a saco Pero Algo es algo ¿No? Vale No Al final Si vamos a tener cuatro ¿Eh? Cuatro Si Tenemos cuatro Vale Comenzar batalla Vale Que vayan andando No tenemos mucha prisa A ver Aquí Bueno Aquí ya es otra cosa ¿No? A ver ahí Los refuerzos Es lo que decía yo Los refuerzos no vienen Porque no están muriendo Los nuestros Vale Vale Están disparando Ojo Shit Nega Hostia Estáis viendo La sangre y todo Está borboteando Han perdido Un montón De hombres Así De la nada ¿Eh? Hostia Pues si han perdido ¿Eh? Han perdido Mucho Jolen con los Obus Vale Ahí Disparad 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 Va O sea Justo Alcanzan A nuestra Infantería Pero ahora Se van a poner A disparad Joder, pedazo de exterminio estamos haciendo, eh. Es que ahí, si dan, ahí vamos, madre mía. Dios mío, normal que quieran huir ya. Espera, y esto, los nuestros quieren huir atacados por arma de proyectil. Dios. Es que cuando lleguen ya nos lo habremos ventilado casi. Ah, están huyendo. Hostia. Es que los estamos exterminando bastante. Y ahora todo el ejército que sigue. Ya huyen, ya huyen, madre mía. Esta batalla la vamos a ganar. Si con los obuses... Si con los obuses hacemos esto, no me quiero imaginar en el futuro. Ahí va Coraceros. Es el general de hecho. General enemigo muerto, de hecho. Es que ya estaban huyendo y todo. Bueno, siguen huyendo. Es que estamos matando a demasiada gente. Y apenas nosotros hemos perdido. Y apenas nosotros hemos perdido. Y lo mejor es que no le sobra. Madre mía. Están intentando recobrar como pueden su orgullo, pero... Es que están cayendo bastante, eh. Y mientras nosotros ahí con los obuses disparando a estos, para que sigan huyendo. Ay mira, hay algún regimiento de infantería que se ha recobrado. Cansada, conmocionada, preocupada por los ataques de la artillería. Porque hacen bien en estar preocupados, eh. A ver, ahí... A ver si van cayendo. Es que están... que siguen ahí disparando a estos. Vamos a recibir el lesbianando. Lo alargamos ahí. Es que también la risa son nuestras tropas, que están ahí como... Venga, disparamos ahí a los del fondo para que no huyan del todo ya. Ahí, en plan... Es que estamos ahora mismo por... Sí, por la zona de Andalucía, más o menos. Guardia de la pie. Estos ya tienen ganas de huir a saco. Mira, de hecho ya huyen ahí. Y ahí han formado en cuadrado. Ahí nos colocamos para disparar ahora. Ahí le han dado una embolia. Venga, retirada, venga. Ahí se están terminando de colocar los nuestros. Solo quedan estos. Venga, vamos a decir a toda... Absolutamente toda la artillería, que es un montón, que ataquen a estos. Vamos a ver cuánto duran. Y encima del otro puente, que lo estamos defendiendo ahí bien, no van a llegar. A ver qué tal, cómo va a ser el ataque aquí al regimiento este de Soria. Bueno, ahí ya ha alcanzado. ¡Hostia ahí, uff! De hecho voy a darle velocidad, a ver qué pasa. Vale, ahí... ¡Buf! 25. Es que no lo estamos así, en plan de... Bueno... No necesitamos ahí... Que se reanimen, ¿no? Están preocupados más por la artillería de que el general haya muerto el suyo. Vale, esto ya en nada huyen. Pedazo masacre. De hecho... Ya está. Victoria heroica. ¿Cuántos hombres habremos perdido? 100, 200, 300... Y ellos cuántos habrán perdido, porque vamos... La artillería se ha llevado mucho así, en plan de... ¡Buah! ¡Fuera! Eh... 790 enemigos muertos. Y nosotros hemos tenido pérdida de 157 de ellos de 1.370. Que vuelvan a donde estaban... Nosotros... Atacamos a Madrid. ¡Hostia! Ahí no tienen... ¡Hostia! La que vamos a liar... Vamos a decir... Mira, chavales... Voy a dejar el capítulo por aquí, ¿no? Pero... No... Esto es lo último que vamos a hacer. Todavía no vamos a terminar el capítulo... Pero... Estamos cerca, ¿vale? Vamos a terminar de aquí de organizar... En un turno tendremos... Eso, ¿no? Eh... Vale... En tema de gestión... Que no se nos pase este edificio... Y este está... La verdad... Disturbios religiosos... Va... Está muy bien la cosa... Vale... En el próximo episodio... Batalla de Madrid... Y este quién ha muerto... Al almirante... El de la armada este, ¿no? Es que lo peor de todo es que... Para hacer la armada... Es que lo mejor sería un navío de cuarta... No, de tercera... Tercera... Insignia de primera... De primera... Es que ya con solo S tela... Aunque... Tarda dos turnos... Bueno... En el próximo episodio... Vais a tener... La batalla de Madrid... Esta vez contamos con ventaja, ¿vale? Ellos... No tienen obus... Nosotros sí... Es el ejército que hemos derrotado hace poco... De hecho están muy comidos... Más la... Un poco de guarnición... Que son... Los regimientos milicianos... No, lo típico... Bueno, infantería de línea... Ah, no... Bueno, es infantería de línea que ya estaba... Bueno, los bandoleros aquí... Regimiento de Asturias... Real Guardia Española... De Marina... Infantería de línea... Eh... Brigada irlandesa... Dragones... Coraceros... Guardia Balona... Dos de Guardia Balona... Eh... Bueno, los Coraceros que actúan de caballería pesada... Pues en el próximo episodio los vais a tener... Esta pedazo de batalla... En la que vamos a bombardear a Saco Madrid... Esta vez... Va a ser nuestra vendetta... Hasta que no salgan corriendo por patas... No vamos a parar... Vamos a destruir las murallas... Eh... Todas, o sea... Todas que podamos... O sea... Los cañones normales van a ser para destruir las murallas... Y los OVUS van a ser para... BUM, BUM... En todo el centro... Para que todo lo que haya allí... PUM... Caiga... En fin, chavales... Espero que os haya gustado este capítulo... Sé que ha sido más corto de lo normal... Pero es que... Si no... Vamos a tenerlo que partir en dos... Y no quiero eso... Así que nada, chavales... Espero que os haya gustado este capítulo... Y nos vemos en la próxima... Así que nada... Cuidados, chavales... Y hasta la próxima... Adiós...